Toma 5. Precisamente. Suficientemente. Exactamente. Simplemente. Naturalmente. Especialmente. Toma 5. Ligeramente. Inocentemente. Inteligentemente. Valientemente. Profundamente. Verdaderamente. Lentamente. Suficientemente. Exactamente. Toma 5. Prudente. Completamente. Soy Luis Fernando Paredes y le invito a que me acompañe a escuchar atentamente lo que los líderes ven. ¿Por qué? Mira. Mis abuelos. Mis abuelos llegaron del. Son oriundos de Guadalajara, Jalisco. Es una tierra 100% futbolera. Mi abuelo fue. ¿Ceres Chivas? Y mi abuelo, promotor incansable del fútbol. Mi abuelo llega con la ICA a la construcción de la fábrica de papel. Y se queda, se enamora de Tostepec. Y se queda en Tostepec. Cuando él llega a estas tierras, aquí nada más se practicaba el béisbol. Más no había campo de fútbol. Había un campo de campito de fútbol, como lo narraba él. Y él se abocó. ¿Ya murió tu abuelo? Ya murió. Hace 29 años. Y él se aboca con un grupo de tostepecanos, de jóvenes tostepecanos, a desmontar un terreno y hacen el primer campo de fútbol. Tostepec organiza e integra el primer equipo de fútbol aquí en Tostepec. Pero en consecuencia, como era el primero, pues no había liga. Y él los traslada a torneos de Cozamaluapan, de Carlos Jacarrillo. E integra el primer equipo en 1956. Integra aquí en Tostepec. Y de ahí, en todos los años subsecuentes, hasta que mi abuelo Dios le dio vida, fue un promotor incansable del fútbol en Tostepec. Y por ello, el cabildo, cuando don Javier García Sánchez fue presidente municipal, en su honor, le ponen al campo del muro, campo deportivo municipal Nicolás Chávez Asensio, por ser considerado el pionero del fútbol tostepecano. Tan apasionado fue el fútbol, tan enamorado fue de la Chivas, que su último deseo fue irse vestido con el uniforme del Guadalajara. Deseo que se le cumplió. Llegaron familiares allá de Guadalajara y le trajeron un banderín de las Chivas, que se elabora en el taller del que fue nuestro portero de la Selección Nacional, el famoso Tuvo Gómez. Y ese banderín se lo llevó en su pecho, puesto, con su respectivo balón, que le trajeron de la ciudad de Guadalajara. Ahí hay una anécdota muy bonita. Él, los parientes ahí envían unas cartas, echándole que, con otra recuperación, y ahí un movimiento ya de los emelios, esas cartas, ahí quedaron. Y 25 años después, cuando íbamos a organizar el 25 aniversario del torneo de los barrios de Selección Nacional, estuve recastando documentos y fotos para hacer un documental. Y a las tardas, recolectando, una de mis tías, le dio mi tía la carta que enviaron los parientes cuando falleció mi abuelito. Esas cartas nunca las leyeron, por el sepelio. Y esas cartas se leen 25 años después de su fallecimiento. Y ahí le narran, le platican del equipo de las chivas, y cuando vaya nuevamente lo van a llevar al estadio, al estadio Jalisco, para haber partido. Pero esas cartas se leen 25 años después de su fallecimiento. ¿Y el libro? ¿El libro? ¿No has hecho un libro de esos? Sí, 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 se hizo un compendio cuando el 25 aniversario de ese. ¿Pero es hace cuántos años? Hace seis. El torneo tiene 31 años. Pues estamos en Toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Y aprovecho para mandarle un saludo a la gente que trabaja en la Cruz Roja, una institución muy importante en toda la República Mexicana, en todo el mundo. Y estamos en Toma 5, platicando con Beto Chávez. Y vamos a entrar aquí al estadio Hernández Castro, donde decidió que le hiciéramos esta Toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Ahí está, estamos en Toma 5, platicando con Beto Chávez. Fíjate que este asunto de lo independiente, pues hace unos días, cuestión de horas, fue el tercer y último debate presidencial. Y pues ahorita, en México, el referente más conocido en materia de candidaturas independientes es el bronco. ¿En qué te parece al bronco? En su sinceridad. Hay temas. ¿Tú también mocharías manos? No, yo le apuesto a la ley. Ya le apuesto a la ley. Ok. Y es un término que utilizó muy peculiar en su lenguaje, norteño, ¿no? Pero no, o sea, sí hay que castigar. Aquí en la cuenca, ¿cómo se diría? Sí hay que inhabilitar. Mira, ayer en el Infonavit, las limas me dijo un señor, debería de haber una ley que aquellos que prometen y no cumplen, inhabilitar. ¿Y así que dijo la palabra inhabilitarlos? Inhabilitarlos. Una palabra complicada para el pueblo. Inhabilitarlos. De hecho, en el ejercicio de la función pública sí aparece. La inhabilitación del ejercicio de la función pública. Sí, por determinado tiempo. Por determinado tiempo. Dice, pero, ¿a qué hay que hacerlo? Y yo me quedé con eso. Dije, ay, pues sí. ¿A quién inhabilitarías, de entrada, de los que conoces? Digo, unos cinco nombres que para ti dices, estos ya nunca jamás al ejercicio de la función pública. Ah, sí, sí. A todo el que diga mentiras y que no. ¿Y por ejemplo qué se llaman? Muchos, hay muchos, hay muchos. Vamos a escuchar algunos nombres de los muchos que dice Beto Chávez. Toma cinco. Escuchando lo que los líderes ven y estamos viendo este campo de diferentes tonos de verde. El graderío, la parte nueva del Hernández Castro. Esa parte de concreto que señalas que es un riesgo para la población. Esas lámparas que iluminan y que dan alegría por unas horas, a veces a la semana, hora y media a la semana a la gente. ¿Qué representa para ti este campo? Fíjate, esto representa la unidad familiar, el deporte. Aquí mucha gente lo visita. Este campo es parte también de la historia de Tostepet. del desarrollo que en un momento trajo la Comisión del Papaloapa. Aquí se veía la mano del ingeniero Guillermo Hernández Castro, que era el segundo de aquel gran señorón que fue don Jorge Letamecho. Esto lo comieron los béisbolistas, y por eso se llama Guillermo Hernández Castro, porque él, siendo el director de la Comisión del Papaloapa, apoyó con mucho material para la construcción de este estado. En su honor, por eso se llama Guillermo Hernández Castro. Si mal no recuerdo, la placa indica 1977. Pues vaya dato que nos regala Beto Chávez, ya en esta parte final del programa, porque ciertamente hay muchas cosas que no sabemos el por qué se llaman así. Recordará usted que después de la inundación del 44 el gobierno federal decide proyectar el ordenamiento y proyección de la Cuenca del Papaloapan a través de la Comisión del Papaloapan, que curiosamente dicen que no se logró colocar aquí en la zona del castillo que los tuxtepecanos de aquel entonces impidieron que la Comisión del Papaloapan se albergara aquí en Tuxtepec, y que por eso tuvo que irse pasando el puente Caracol, ahí adelantito dentro de los datos interesantes, y ya después platicaremos. He escuchado ese referente, y mira, así como mencionamos el reconocimiento a personajes de tuxtepec y foráneos, esto si no me recuerdo es de 1977, la unidad deportiva se inauguró en marzo de 1976, y ahí está a la mano de otros gran tuxtepecanos, don Alfredo Trejo, que donó también los terrenos de la Cruz Roja, y muchos más, muchos más. Es un hombre también, a los cuales los tuxtepecanos, incluyéndome, hemos sido ingratos con la memoria de ellos, lo que ellos permitieron y dieron, a cambio de nada, propiedades suyas para traer esos grandes beneficios, soporte, salud, primeros auxilios, que ahí están olvidados. Y debemos promover permanentemente, permanentemente, entre jóvenes y la población, el recuerdo y el ejemplo de estos grandes señores que han tenido en tuxtepec. ¿Cuántas cosas ignora el área de cultura de Tuxtepec? ¿Cuántas cosas han pasado por alto las administraciones anteriores que, que por eso no se hacen, porque hay áreas asignadas, siempre juntan el recuerdo de la inundación, y le celebran al señor Pacheco el mismo día? Al señor Pacheco le tiene que hacer una celebración única, ya sea en su natalicio o en la fecha de su fallecimiento. Mezclarlo, se pierde la grandeza del señor Pacheco, de ese gran apoyo que trajo a Tuxtepec. La inundación fue el hecho, pero el benefactor es la persona altruista, bondadosa, que la tenemos que separar, sin recordar, pero separarla del hecho de la inundación y hacerle su reconocimiento propio. porque ahí es donde se pierde esa labor altruista que ese señor trajo a Tuxtepec. Beto, me gustas para regidor de Cultura y de Bortes. Prefiero ser tu presidente y vamos a apoyar estos temas como nunca en la historia. Toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Pues ya casi estamos terminando este programa. Beto, ¿con qué te quedas? ¿Con qué sensación te quedas después de este diálogo? Que, déjeme decirle, no tenía idea de a lo que se iba a enfrentar. Como cuando llegas a cascarearlo y no sabes contra quién te vas a enfrentar en este juego amoroso, en este juego bien intencionado de palabras, para que usted pueda disfrutar después de los despliegues que usted ha estado observando. ¿Pero con qué te quedas de esta experiencia de Toma 5? Lo excelente. La verdad, te soy sincero, yo he esperado otro tipo de tema. No tan, con el perfil con el que se desarrolla. Temas muy importantes, así, con esa afrabilidad y transparencia. Pues es un diálogo muy bonito, me gustó. Sobre todo tocamos temas importantes que no pensé que nos fuéramos a tocar y que además son de interés de la ciudadanía. Es que ya para... Temas históricos. Claro. Lo político también enfocado, yo quería más o menos que me conocieras, que me conocieras tú, porque tú también eres parte de esta ciudadanía que va a elegir, que me conocieras y conocieras cuál es el Beto Chávez, la persona, más que el político. A mí, más que el político, me conocen mucho más por el deporte, por el fútbol, porque tampoco no era más dedicado a fútbol. Yo ahí en La Piragua, yo promoví dos años triatlones. Cuando estaba al paso de los patatuches, igual así como el equipo que traigo, monté a mi flota y a sacar vidrios del río, a sacar la basura de la orilla del río. Donde está el hotel del otro lado, de allá iniciábamos, nadaban en el río, subía ahí al paso de La Piragua, agarraban la bicicleta, todo el centro, se iban hasta el tecnológico, bajaban en La Piragua y luego la etapa de atletismo. Y dos años consecutivos los organizé. ¿Qué pasó? Yo soy el primer. ¿Qué pasó? La contaminación de vidrios. Ah, sí. La contaminación de vidrios ya no le pudimos dar continuación. Si primero, en el primer evento sacamos, no recuerdo cuántos kilos de vidrio, en el segundo se duplicó. Y en el tercero fue mucho más. No quiero imaginar lo que hayan. Ya el desborde de los drenajes del río Montezuma, ya esa parte era inaccesible y por cuestión de salud, pues ahí tenían que salir. Y ya no nos pudimos dar. Pero venían gente de toda la cuenta. Digamos, en el segundo llegamos a tener casi 60 participantes. Todos colaboraron. Ahí tengo los registros. Tengo los registros y marcas de todos los competidores que vinieron. También fui el pionero del fútbol rápido ahí en el muro, cuando don Javier inauguró las canchitas de concreto. Yo fundé esa liga, que hasta la fecha sigue continuando. Fui secretario de la Liga Municipal de Atletismo, también en su momento, a raíz de los teatrones. Promoví, cuando don Sergio Loyo, promoví una exposición fotográfica que se llamó Los 50 años del fútbol en Tostopé. Mi abuelo dejó un acervo fotográfico invaluable e histórico, y con el apoyo de otros jugadores y personas que participaron con él, hizo una exposición fotográfica en Bajos del Palacio Municipal, desde 1956 al 86 fue, 40 años fue de fútbol, 40 años de fútbol Tostopé. Fue todo un éxito. Tengo los respaldos periodísticos de toda esa actividad que me motivó. Traigo en la sangre la promoción del deporte, no nada más de lo del fútbol. Y hay que transmitirlo, porque dijera en aquel entonces Sergio Elvizar, que era el colaborador de Noticias en la Deportiva, dice, el fútbol también es historia de Tostopé. Claro, por supuesto, por supuesto. Un saludo al gimnasio del Surdo Santana, que en días va a tener, va a ser sede de un encuentro nacional de pugilismo, hablando de todas las disciplinas deportivas. Y yo te quiero pedir que seas nuestro guía, nuestro faro, para poder, préstame tu recuerdo, tratar con el respeto, y la profundidad que el deporte y la memoria histórica deportiva de Tostopé existe. Estamos en toma 5 y yo sé que lo vamos a hacer. Cuento con ello y un saludo a mi amigo Santana. Todas las autoridades, yo me incluyo, he sido testigo, de las falsas promesas que le han hecho. El Surdo Santana, así como en cierta forma su servidor es el referente en el fútbol, el Surdo Santana es el referente en el boxeo. Él es un orgullo tostopecano, fue rankeado a nivel nacional, entre los mejores boxeadores de su peso en su momento, y sigue promoviendo el talento de los boxeadores. Dentro de mis compromisos, con los que me están escuchando y me acompañan aquí, así lo digo, yo de manera personal y con mi cabildo, porque me dijo un amigo, oye, ¿por qué nada más tú? Que entre tus regidores en su momento, con una aportación permanente para promover a todos esos talentos tostopecanos que por falta de recursos no pueden salir a irse a probar a otras instituciones, y entre ellos, muchos de los boxeadores que tiene mi amigo Surdo Santana. Acá van a ir a Querétano. Acá me prometo, pero hay que apoyarlos, hay que promoverlos, porque ellos son orgullos tostopecanos. Si nosotros nos promovemos ese talento y destacan a nivel nacional, con su figura propia, promueven a nuestro municipio. De donde eres, soy orgullosamente tostopecanos. Y es de los grandes compromisos que traigo, con todos esos talentos, futbolistas, veibolistas, boxeadores, hay mucho talento en el carácter, sobre todo en el taekwondo. Hemos tenido premios nacionales con ellos, pero con el esfuerzo propio. No hay un presupuesto especial para ese tipo de actividad. Ha sido un error, ha sido un error de gobiernos, no apostarle a invertir las botas. Es mínimo que el deporte no es regalar balones, no es regalar uniformes, es promover, habilitar lo que es infraestructura deportiva y salud. Son tres áreas muy, muy diferentes. Promoción e infraestructura. Están abandonadas lo que es infraestructura a nivel municipal y en sus comunidades. Hay que echarle un presupuesto especial a todo eso, y es un compromiso cabo, y sobre todo con los talentos, esos talentos que pueden destacar a nivel nacional, van a tener en Beto Chávez un amigo, un amigo para poder, para que llegue a donde tenga que llegar, y demostrar ese talento, y sean orgullos que tostopecanos. Te agradezco mucho esta entrevista. ¿Te gustó? Me encantó. Oye, antes... Cuando sea la primera, no, no, no sea... Invítame, así me hago un compromiso, mi archivo que yo tengo, mi archivo que yo tengo, está a la orden, está a la orden de los tostopecanos, para que lo conozcan. Pues ahí está, el acervo Beto Chávez, porque ese es el nombre correcto que se le debe de dar al esfuerzo. El acervo Beto Chávez, que se origina desde sus ancestros, desde su abuelo, que recordará, ya nos comentó, dentro de su pasión de Guadalajara, un saludo a todos los jaliscienses, que también vinieron a dejar la vida a la región de la Cuenca, y para detonar el desarrollo desde el ingenio. Muchas, muchas cosas que tenemos que platicar. Beto, finalmente, dinos los nombres, si no te recuerdas de todos, de algunos, de las personas que te acompañan, que aspiran a ser integrantes del camino. Claro, tengo a mis suplentes, el arquitecto Casas, que es catedrático del Instituto Tecnológico de Cuspec, que está el señor Villalobos, de mesas y banquetes, Víctor, está el ingeniero Yolanda Fojaco, que es catedrático para secundaria del ingenio Dr. López Mateo, Paquito Mendoza, que es un quiragüeño, vecino de la casa de Lipe Matías, y va enfrente. Él también es maestro, da clases en Camalotal. Tengo mi amigo Jesús Cisneros, que es cañero, y es el único integrante de planilla alguna que radica en Palogacho. Y varios compañeros, la maestra Alma, la contadora Andrea Salón Chicati, que ya es hija de Ismeños, pero ya nacida aquí en Cuspec, y representa a esa comunidad que también ha venido a dar su granica en el crecimiento de Tustepé, entre otros muchos compañeros. Tustepécanos, con esa convicción y visión de dar todo por Tustepé. No en campaña, lo han demostrado en otra forma, en su andar en la vida, y aquí en Tustepé. Una ciudad multicultural, y ojalá ahí podamos ir permeando acciones como estas, de interculturalidad, de gestión de saberes colectivos. Finalmente, finalmente, capabas, que están muy importantes, se capan otros nombres. Sí, claro, ahí va. Yo traigo en mi planilla a Javier Mendoza, que es un chico que anda en silla ruedos, que dice, ¿Más que el bolista? Es discapacidad betonista. Yo fui a convencer a Javier, y Javier terminó convenciendo a mi amigo. Cuando yo le pregunto a Javier, me comisionó de mi hijo. Trae el diagnóstico claro, trae el carácter, trae la disciplina, de lo que se debe hacer y apoyar a esas personas. Los políticos siempre los usan para la foto. Javier va como candidato y va como candidato por Pintana. Sé que nos van a dar su confianza y en el cabildo van a estar representados las personas con discapacidad. Así me dice, los sordos tienen un padrón de dos mil quinientas personas en esas condiciones. Y el programa número uno para ellos es el autoempleo. Ellos sufren la discriminación de emplearse y son capaces o más capaces que muchos de nosotros para desarrollar su trabajo. Pues ahí lo tienen. Saludos a Javier. Javier, yo sé que es un deporte extremo tener una discapacidad y moverse en Tuxtepec. Así es que, así como Beto en el área cultural, en el área de la cultura, de la inclusión y el respeto, yo espero contar contigo para que préstame tu recuerdo tenga una línea clara, contundente, permanente, de inclusión a la gente con discapacidad. Deporte y Dios, que fueron las palabras con las que iniciamos jugando ahí abajo en el terreno, pero hoy estamos en este lado de las gradas. Deporte y Dios, Beto Chávez, candidato independiente en búsqueda de la presencia municipal de Tuxtepec. ¿Con qué te quedas? ¿Qué relación encuentras ahora entre Dios y el deporte? El trabajo en el equipo, el esfuerzo, la disciplina y sobre todo la fe de que puedes ganar un partido de tu vida. Yo les agradezco a todos tu auditorio y que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Soy Luis Fernando Paredes, esto es Toma 5. Escuchando lo que los líderes ven, le agradezco mucho a Sergio Hernández Cruz, excelente comunicador indígena que nos está siguiendo Cámara y a todo el equipo de producción de Préstame Tu Recuerdo. Toma 5, por favor. Usted primero.